Bueno, ¿y quién también postea fotos de su hijita? Wanda, Wanda es la reina del posteo en donde hace que todos hablemos de ella y ahora todos hablamos de Francesca Icardi en donde ella venía amagando porque ella había hecho alguna producción de fotos y estas son unas fotos que generaron alguna polémica más que nada por el maquillaje. Nosotros vemos, estamos acostumbrados, hay un montón de marcas infantiles que tienen a chicos como modelos pero la verdad es que más que nada... Más que nada la boca porque el resto del maquillaje es como una base muy natural. Más natural. ¿Cuántos años tiene la nena? Tiene 5 años, después tiene también a Isabela, ellas son las dos hijas que tiene con Mauro y Cardi. La verdad que la nena es preciosa, hubo un montón de comentarios realmente principalmente de la familia, y de amigos diciendo lo hermosa que es y también lo carismática porque esas fotos la verdad que demuestran que tienen muchísima actitud frente a la cámara pero también había comentarios de gente que decía no está demasiado maquillada para ser una nena de 5 años. Bueno, sabemos que... Realmente el juego en casa, en la intimidad, todas las nenas o le roban a la mamá o a una tía o qué sé yo y quieren que le pinten la boca y siempre está el temor y sí, el miedo a subir esa foto y ya no te pertenece más, está en las las iniciales y ya la toma cualquiera con cualquier... Ella seguramente desde ya que es la gente que está jugando, ¿no? El sentido es participar y difundir en un momento de diversión y esa boca está pintada por la mamá o por una profesional. Sí, 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 totalmente. Pero bueno. Bueno, pero como siempre, Wanda da que hablar ahora.